Estimados participantes y panelistas, quisiéramos darle la bienvenida a este webinar de Chile hacia la región, agua en tiempos de sequía. El evento será en español y en ese sentido les recordamos antes de iniciar que tienen interpretación simultánea en inglés y que puedan accederla mediante el icono del mundo abajo en la parte baja de la pantalla. Voy a decir estas instrucciones en inglés. The event will be in Spanish. We have simultaneous interpretation in English. You can choose the language of your choice at the bottom of your screen and the world icon. Asimismo, tenemos la posibilidad de dejar sus preguntas en el chat. Estaremos pasándola a los panelistas en la segunda parte de nuestro webinar. Dejaremos también el enlace a las dos publicaciones de referencia y la versión en español de la más reciente estará siendo publicada en los próximos días siguiendo el mismo enlace. Para iniciar la conversación de sequías, el tema que nos trae hoy, un tema de muchísima relevancia a nivel mundial por el aumento de la frecuencia de los fenómenos y de la intensidad, quisiera darle la palabra a Florencia Tademo. Ella es la representante del BIDEN Chile y la gerente de países del CONOSUR. Florencia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por apoyar este tipo de seminarios donde podemos compartir información tan relevante para el sector de agua. Gracias. Muy buenos días, Ana María. Muchas gracias por tus palabras. Muy buenos días a todos y a todas de este hermoso Santiago de Chile. Hoy tengo el gusto de darles la más cordial bienvenida a este evento Agua en Tiempos de Sequía. Este es el primero de dos seminarios en línea sobre un tema importantísimo, como mencionaba Ana María, los recursos hídricos en la región de América Latina y en particular en Chile. El principal tema a tocar hoy será la sequía. Latinoamérica y el Caribe alberga a más de un tercio de las reservas de agua dulce del mundo. Es decir, tiene una disponibilidad per cápita de 23.000 metros cúbicos al año, un 300% más que el promedio mundial. En esta región, por lo tanto, la sequía no debería de traducirse sistemáticamente en escasez. Sin embargo, la heterogénea distribución de estas reservas a lo largo de la región hace que existan zonas con alta disponibilidad, como por ejemplo la cuenca amazónica y otras áreas que son propensas a periodos prolongados secos, lo que junto a la siempre creciente demanda genera un panorama de estrés hídrico cada vez más preocupante. Además, la reciente actualización del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC, es muy directa en cuanto a la evidencia de los cambios que se están produciendo relacionados con los extremos climáticos, incluyendo olas de calor, precipitaciones intensas, sequías y tormentas tropicales, entre otros fenómenos. Esta actualización indica que muchos de los efectos son irreversibles y que las temperaturas seguirán aumentando al menos hasta mediados del siglo, con la probabilidad de un incremento de hasta 2 grados centígrados. Esto significa que los países afectados por la sequía verán aumentar la intensidad y probablemente también la duración de estos fenómenos durante al menos los próximos 50 años. En el caso de Chile, hace 10 años que el país sufre lo que se denomina una mega sequía, la más severa registrada en los últimos 60 años. Y sinceramente todos los que vivimos en este hermoso país no tenemos más que mirar por la ventana para constatar esta realidad. Pero Chile no ha sido el único país afectado en los años recientes. También hemos visto graves eventos de sequía en Brasil, en Bolivia e incluso fuera de la región, en Sudáfrica y en la costa oeste de Estados Unidos. Las sequías causan daños millonarios a las economías, repercuten en la vida de los habitantes de las regiones afectadas durante largos periodos de tiempo. Por esta razón es de vital importancia generar soluciones blandas y duras que nos permitan planificar y enfrentar de una manera más resiliente y sostenible este fenómeno hidroclimático. Hoy presentaremos los problemas generados, pero quizás más importante, las posibles soluciones propuestas para mitigar el efecto de las sequías, tanto en Chile como en otros países de la región y del mundo. Más allá de destacar la importancia del tema, quiero mencionar que este seminario se enmarca y se alinea con la visión 2025 del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, que incluye acciones específicas para hacer frente al cambio climático. Antes de despedirme, quisiera agradecer a los panelistas que nos acompañan y en particular a Mauricio de la Dirección General de Agua de Chile, a Ulrike de Fundación Chile y a Alejandra y Francisco de la Academia Chilena, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción. Y por supuesto agradecer a todos los colegas del Grupo BIT que trabajaron duro para hacer posible estos dos seminarios. Sin más, los invito a disfrutar del evento, a aprender, a participar activamente y nos vemos el 4 de octubre para el próximo webinar. Ana María, te paso nuevamente la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Florencia. Muchísimas gracias por enmarcar la conversación que tendremos hoy. Ahora, para ahondar en el caso de Chile, me permito introducir a Mauricio Lorca, el exjefe de División de Estudios y Planificación en la Dirección General de Aguas del Gobierno de Chile. Mauricio, es un honor contar con su presencia el día de hoy y por su compromiso hacia una mejor planificación de los recursos hídricos en la región. El piso es suyo, Mauricio. Muchas gracias, Ana María. Buen día o buenas tardes, no sé, a todos, a todos que están aquí en esta instancia muy relevante en el momento que estamos viviendo respecto a la sequía en nuestro país. Bueno, iniciamos septiembre con un plan contra la sequía que surge en el marco de la estrategia hídrica que nace en la Mesa Nacional del Agua, en el que el presidente el domingo pasado considera o releva el tema de aumentar la disponibilidad de agua, mejorar la eficiencia en su uso y asegurar el abastecimiento para el consumo humano y la producción de alimentos. Y este plan contra la sequía promueve cuatro elementos principales. La desalinización con foco en las regiones más afectadas de la sequía, normalmente en Coquimbo del Paraíso. Ya en Chile hay cuatro proyectos en construcción de desalinización, hay otros cuatro proyectos que están en el sistema de valoración ambiental y otros tres que están en desarrollo. Otra componente que se promueve a través del plan de la sequía es la tecnificación de riego para la producción de alimentos. Y es así que disponibiliza un par de fondos, un fondo especial de sequía para inversión en riego durante este año, lo que queda este año y el próximo, y un fondo de investigación estratégica en sequía para que la academia y los grupos de investigación puedan abordar desafíos relacionados con este tema. También hay un nuevo impulso de inversión para el agua potable rural, hay una gran cantidad de recursos que se van a disponibilizar para poder tener un mejor acceso desde el punto de vista del agua potable rural, porque es ahí donde es más crítico los aspectos de sequía. Y el uso eficiente de los recursos de las ciudades. También va a haber una campaña fuerte de sensibilización de la eficiencia del uso, y esos son los cuatro componentes que constituyen el plan sequía anunciado por el presidente. A modo de ejemplo, el día de ayer, el nuevo Sistema Nacional Satelital hizo la primera descarga de imágenes e información desde lo que se llama la constelación satelital. Es un sistema nuevo, y específicamente en materia de agua, esto incluye el mismo Ministro de Obras Públicas, que pronto va a llamarse Ministro de Obras Públicas y Recursos Hídricos, plantea que va a permitir monitorear la situación de glaciares y de nieve y permitir hacer un mejor uso del agua para riego. Son elementos e información que cada vez se hace más relevante, el uso de tecnologías y la accesibilidad de información como base para la gestión adecuada de los recursos cada vez más escasos, recursos hídricos. Y esto es fundamental para ir dimensionando lo que está pasando con el cambio climático y la actividad humana. Bien, yéndonos un poco a lo que hace la Dirección General de Aguas, que es la principal institución del país relacionada con la gestión de los recursos hídricos, en la actualidad hay 168 comunas, que es como el orden del 40% de las comunas del país, que están ubicadas principalmente entre las regiones de Atacama y Maule, que tienen decretos de escasez activos, que están vigentes hasta en este momento, lo que considera el 25% del territorio nacional, es decir, un cuarto del territorio está con decretos de escasez, lo que afecta a cerca de 1,3 millones de personas. Eso es muy crítico. Y a partir de esos decretos de escasez es que la Dirección General de Aguas moviliza recursos y facilita la gestión del agua que cada vez más mermada en términos de disponibilidad. Hay zonas en las que en el último tiempo se han dictado una y otra vez los decretos de escasez de forma consecutiva, particularmente en la región de Coquimbo y Valparaíso, lo que evidencia la escasez hídrica que se vive. Cuando hablamos de decretos de sequías o sequías extraordinarias, estas se califican sobre condiciones hidrometeorológicas que consideran precipitación, caudales de río, volúmenes de embalse, condiciones de acuíferos y estaciones de observación controladas por la Dirección General de Aguas u otras entidades que entregan información hidrometeorológica. En Chile contemplamos estos decretos a partir de, consideramos estos decretos a partir del análisis desde el punto de vista del agua superficial con índices de precipitación estandarizada e índices de caudales estandarizados. Llegando a ciertos umbrales es que se decreta o no una zona en función de los últimos seis meses y los últimos cinco años en términos de integración de información para poder decretar escasez y con eso disponibilizar recursos y capacidades para poder abordar la crisis. En aguas subterráneas se verifican aspectos relacionados con el aprovechamiento común del acuífero, capacidades de captación, etc. Todo eso entonces se constituye unos informes de calificación de condiciones hidrometeorológicas con los cuales la Dirección General de Aguas toma acción. Esto, lo que hace la Dirección General de Aguas es suspender atribuciones de juntas de vigilancia, autorizar extracciones suboficiales o subterráneas sin necesidad de constituir derechos de aprovechamiento de uso o otorgar cualquier autorización según el Código de Aguas. Entonces, ese tipo de cosas son las que habilitan y que accionan desde la Dirección General de Aguas. Y tienen criterios distintos para la zona norte del país, que se llama Norte Grande, para la zona norte chico, centro, centro-sur, o sea, desde Atacama, de la región de Atacama hasta la región de Los Lagos, y consideraciones especiales desde la región de Aysén y Magallanes para el agua superficial. Y con eso entonces enfrenta la Dirección General de Aguas en el sistema de sequía. Pensando más a largo plazo, la Dirección General de Aguas está abordando lo que se llaman los planes estratégicos de gestión hídrica, que son lo que usualmente se llama en el nivel mundial los planes de gestión integrada de recursos hídricos. Y tenemos como meta que al año 2030 abordar las 101 cuencas que ha definido cuencas hídricas del país, con planes de cuencas activos y actualizables y actualizados. Estamos a una tasa de 10 cuencas por año, pero ya para el próximo año tenemos como meta llegar a 60 planes de cuencas que aborden las principales cuencas del país. Ya a fines de este año vamos a tener las cuencas más críticas desde el punto de vista de las especies de recursos hídricos abordadas con planes de gestión, que van a ser el paso inicial para ponernos de acuerdo entre la institucionalidad que aborda los temas de los recursos hídricos y los actores relevantes de las cuencas para poder tener una visión de largo plazo. Y todo esto sobre una actualización de información clave y fundamental para poder tomar buenas decisiones. Estamos incorporando modelos numéricos hidrológicos acoplados a superficies subterráneas a escala de cuenca que va a permitir generar escenarios y mirar condiciones a futuro para poder tomar acción respecto a la escasez hídrica. Y con eso entonces tener una cartera de iniciativas que sea a cargo de una brecha que existe entre la oferta y la demanda de la cuenca con una mirada al 2030 y al 2050. Todo esto se complementa con lo que también nosotros estamos abordando, que es la actualización del balance hídrico nacional, es decir, la disponibilidad de la oferta natural del agua. Y lo estamos haciendo con las mejores capacidades del país para poder tener modelos climáticos acoplados con la tierra y tener una grilla de 5 por 5 kilómetros que pueda dar cuenta de cuánta es la disponibilidad natural del agua. Y ahí se pueden ver las tendencias a futuro en función del RCP 8.5 y los escenarios y los modelos que se corren para poder ajustar y tener entonces las brechas a nivel país, la brecha hídrica a nivel país, a nivel región y a nivel cuenca. Y con esto entonces tomar acción y poder acoplar toda la información. Es decir, en resumen, estamos nosotros como país abordando los aspectos de la disponibilidad de los recursos hídricos con mirada de largo plazo a través de los planes estratégicos de gestión hídrica, incorporando estudios que permitan dar insumos para poder tener la mejor información disponible y poder tomar mejores decisiones e incorporando ahora ya con los primeros planes que estamos abordando las componentes de cambio climático, soluciones basadas en la naturaleza, aspectos de resiliencia. Por lo mismo entonces estamos preparando junto con el Ministerio Medio Ambiente el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la componente de recursos hídricos que va a permitir entonces mejorar e incorporar aspectos de ciclos de sequía asociados a cambio climático y cómo estos van a ser abordables en el futuro. Espero que llegue a mi tiempo de forma adecuada. Les agradezco el espacio y espero que tengamos una jornada excelente con las presentaciones que vienen a continuación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mauricio. Luego de nuestros dos ponentes iniciales, quisiera introducir a mi colega Mauro Naleso. Él es especialista líder de la División de Agua y Saneamiento, quien nos conversará más en detalle sobre la situación de Chile. Mauro también nos va a compartir una presentación, entonces le dejo el piso a Mauro. Tiene 10 minutos. Ok, perfecto. Creo que si me pueden confirmar que ve la presentación. Lo escuchamos y vemos perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer estar en este primer seminario en donde con la compañía de mis colegas Ana Ríos y Corinne Catalá le vamos a presentar unos análisis que hemos hecho en base a una publicación que compartimos con otros colegas del banco sobre el mundo en tiempos de sequía y las lecciones aprendidas sobre el tema. Y me toca en esta oportunidad presentar un poco un resumen de lo que ha sido el tema en Chile, de la sequía y lo llamado Chile en megasequía, porque realmente hay que hacer siempre énfasis en este periodo particularmente extremo que ha vivido Chile dentro de un evento que es ya bastante extremo. Y ya en la presentación se pueden ver con estas imágenes de la Nárcel en base al yeso del 2016 al 2020, cómo ha cambiado el panorama de este embalse debido a este fenómeno como repito, particularmente extremo. Un poco para entrar en el contexto de lo que se analizó y lo que queremos conversar, bueno, esta megasequía comenzó en el 2010, principalmente en las regiones de Atacama y Bio Bio. Para el 2015, el 76% de Chile ya se encontraba severamente afectado y había grados de desertificación y degradación de suelos importantes. Y en los últimos cinco años, la disponibilidad hídrica ya ha disminuido un 37%, con un déficit en los embalses que ha alcanzado un 23%. Adicionalmente, se han afectado más de un millón de hectáreas de campos agrícolas. Recordemos que la sequía es quizás uno de los eventos que más afecta, más fuertemente afecta a los países debido a que temporalmente tiene una duración larga y es capaz de afectar un ámbito espacial bastante amplio. Y si nos vamos a este panorama particular de lo que es una megasequía, pues el efecto socioeconómico que tiene sobre una sociedad, sobre un país, es muy grande, es muy fuerte. Adicionalmente a este evento de la megasequía que está viviendo Chile, tenemos que sumar una vez más lo que ya se habló al principio, lo que ya habló Florencia al principio, el IPCC es bastante claro. Dice que las temperaturas van a seguir subiendo por los próximos 30 años y que nos podemos olvidar del límite de 1.5, ya se espera que podamos llegar hasta 2. Y de hecho se habla que haciendo esfuerzos podríamos llegar a un equilibrio en 3 grados, con 3 grados de aumento. Y esto si vemos más o menos los tiempos siendo positivos, podría ser 50 años, pero podría ser dentro de mucho más de 50 años que se logra un equilibrio. Eso significa que por los próximos 50 años el clima va a seguir cambiando, los intensos van a seguir modificándose, esto va a afectar tanto a las sequías como a las inundaciones, y por lo tanto estamos en un panorama que es bastante preocupante si no tomamos las acciones necesarias. Entonces esto es algo que es muy positivo lo que acabamos de escuchar de todas las acciones que están tomándose en Chile, porque definitivamente no se va a poder recuperar una normalidad luego de una sequía tan grande, y ejemplos de esto lo hemos visto en otras partes del mundo, como en California, por ejemplo. Chile tiene un ejemplo bastante claro que sirve para comparar Chile con lo que ocurre también en el resto de la región. Si vemos las tendencias de precipitaciones, desde 2000 al 2014, la evapotranspiración, vemos que aquellas zonas con mayor evapotranspiración y menos precipitación, es decir, aquellas zonas con más estrés hídrico, son también las zonas en donde se acumula la mayor cantidad de población. Y esto es algo que ocurre a nivel general en todos los países de América Latina y es muy llamativo. Las principales urbes, casi todas las principales urbes, están en zonas que al igual que Chile, están en zonas geográficas con un gran estrés hídrico. Y eso pues lleva a relacionar mucho lo que pasa con la sequía, después con lo que pasa con la escasez a nivel de agua. Cuando hablamos de las causas, este es otro mapa bastante interesante, esta es otra gráfica bastante interesante, que es muy llamativa y es también muy representativa, no solo a lo que ha ocurrido en Chile, solo que en Chile, claro, se ha visto exacerbado por este evento particularmente largo, pero es un ejemplo también que se aplica en líneas generales a toda la región. Y es muy interesante ver que con todo y la mega sequía, la causa debida a la disminución de la disponibilidad, ocupa el cuarto lugar a las causas de escasez de agua, o sea, porque no hay suficiente agua para abastecer a los usos multisectoriales, y vemos que la principal causa es una mala gestión y fallas en las tomas de decisión. Y esto es algo que es bastante común en el resto de la región, y se ve sobre todo exacerbado cuando tenemos eventos de sequía, en donde los temas de gestión y los temas de toma de decisiones se vuelven cada, se vuelven más importantes. Y luego vemos el otro factor que es vital en América Latina, tanto en Chile como en América Latina, para los temas de manejo del agua, que es el aumento en la demanda. Eso es algo que tiene mucho más impacto incluso que el cambio climático en el futuro de la región. Entonces, esto es una gráfica que es bastante interesante, que nos muestra el problema, nos separa el problema de lo que es sequía, con lo que es el problema de escasez de agua, y que es bastante aplicable a toda la región. Y entonces, en base a todos estos datos, a los problemas de la manejo de la sequía, a las causas que combinan con la sequía, con la escasez, hay una serie de lecciones aprendidas que se han tomado, muchas las acaba ya de mencionar Mauricio en su presentación, pero son básicamente unos puntos que es necesario mejorar, que es necesario actuar para atacar estos fenómenos, y que esté particularmente fuerte que ha vivido Chile, y en donde se están tomando definitivamente acciones. Uno de ellos es, evidentemente, el desarrollo e implementación de una gestión integrada de los recursos públicos. Esto forma además una visión que es muy importante para el futuro, en uno de los documentos de acción del futuro que tiene el BID, que es la visión 2025. Y esto tiene que estar enmarcado dentro de todos los que son los cambios que sufre nuestro sistema. No solo el cambio climático, pero también, como pudimos ver, los cambios demográficos. Todo lo que es el incremento de demanda y todo lo que son los cambios en los usos de suelo. Y es importante, sobre todo, actuarla en un orden en donde vamos desde la fundación sólida para levantar una construcción de que se mantenga en el tiempo. Y esto significa que todos esos temas de planes y de gobernanza tienen que ir apoyados por una generación de datos y una generación de información muy detallada en el espacio y en el tiempo para asegurar la toma de decisión. Otro tema importante es la creación de la cultura del agua. Y esto tiene que partir de los niveles más elementales de la educación. Es decir, de cuando son pequeños, de cuando somos más pequeños, hay ya que tener un interés de cuánto vale realmente el agua para el ambiente, para nuestra vida, la importancia que tiene mantenerlo. Y esto se tiene que ir integrando cada vez a unos niveles mayores de conocimiento y de tecnología a medida que avanzamos nuestros estudios de tal manera que tengamos personas que una vez que salgan al mundo laboral ya sepan lo que tiene importancia. Esto es algo que se da por descontado, pero no es así. Todos los que hemos pasado por la universidad sabemos que el tema del manejo, la importancia en sí del recurso humano es algo que normalmente uno aprende ya en los niveles mucho más avanzados de la educación, incluso del campo profesional. Así que esto hay que actuarlo desde que somos bastante pequeños para que eso se quede como algo que es de por sí que hay que hacer y no porque algo que se deba hacer porque hay una norma o una ley que no lo dice. Otro tema que va muy amarrado al primer punto y es muy importante y creo que es la base del éxito que se pueda tener en manejar eventos como la sequía sobre todo es invertir en todos los temas de monitoreo, recopilación de datos y luego en todo lo que es la forma de transformar esos datos en información, es decir, aplicación de modelos, como estamos diciendo a nivel de cuenca, porque la cuenca es la raíz para una buena y una correcta gestión y preparación en el tema de recursos hídricos y todo esto debe alimentar sistemas de información y sistemas de soporte a decisiones. Si no invertimos en esta parte, es muy difícil que los planes o la gobernanza tengan éxito porque no tienen cómo alimentar esa toma de decisiones y sobre todo no la tienen en eventos importantes como lo son las sequías o las inundaciones. Es decir, que no solo tenemos que ser capaces de conocer lo que hubo y lo que hay, sino que tenemos que ser capaces de prever lo que va a haber tanto en el mediano, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Es muy importante comenzar a invertir en monitoreo. En base al informe del IPCC, es muy importante que quizás cambiemos un poco la estrategia que hemos estado llevando como región en el tema de cambio climático y hay que comenzar a invertir fuertemente en adaptación. Es un hecho que el clima se va a volver más inestable al menos en los próximos 50 años y por lo tanto necesitamos estar preparados para lo que se nos viene. Sabemos que va a ser todo más complicado, sabemos que la mayoría de los países, porque hay países en donde hay que admitir que la afectación no va a ser mucha, pero hay países que van a tener más intensidad de lluvias, hay países que van a tener más intensidad en la sequía y hay países que van a tener los dos problemas. Entonces hay que aprovechar eso en beneficio de lo que es la gestión del recurso. Pero es necesario conversar e invertir fuertemente en los temas de adaptación y recordar que adaptación no es solo pensar en cambio climático, pensar en los cambios en las temperaturas y en las precipitaciones, sino que también hay un elemento mucho más importante que está afectando mucho más a la región, que son los cambios en los incrementos de la demanda y los cambios en los usos de suelo del territorio. Entonces la adaptación hay que integrar todo eso para poder tener una certeza de que vamos a poder seguir teniendo un desarrollo sostenible dentro de, como país, en el caso de Chile y como la región. Luego, fortalecimiento institucional y trabajo multisectoral. Hay que tener equipos técnicos que puedan apoyar todo lo que son los oficiales que necesitan tomar decisiones. Y además hay que dejar de pensar en el agua como un compartimiento estanco. El agua es una sola para toda la cuenca y hay que trabajar en coordinación con todos los sectores para poder asegurar que cada uno pueda tener los niveles de volúmenes que necesita para poder operar con normalidad. Luego, evaluar fuentes alternativas y soluciones basadas en la naturaleza. Ya lo estaban diciendo al principio. Hay una fuerte inversión, por ejemplo, en Chile. Hay muchas zonas de Chile en donde se están implementando desalinizadoras. Me parece acabar de leer que de hecho en Chile se está a punto de terminar la más grande hasta ahora en América Latina. Es una fuente que es invaluable en zonas muy arias de Chile cercanas a la costa, pero es también importante aprovechar todo lo que son las soluciones basadas en la naturaleza que maximizan el comportamiento hidrológico natural de la cuenca para optimizar los volúmenes que puedan ser aprovechados durante los eventos. Y luego, muy importante, es la implementación de incentivos. Hay que incentivar a la gente a cuidar del agua, que es algo que no hemos hecho por mucho tiempo. Es importante que sepan el valor de agua, que se beneficie a aquellos que optimizan el uso y también entrar en un sistema en donde se conozca el valor justo del agua. Que es la gran diferencia con la que tenemos, por ejemplo, en temas como la electricidad, que todos la conocemos y todos la cuidamos, pero también porque tiene un costo. Como el agua se maneja de una manera diferente, hay que buscar la manera de incentivar a las personas a cuidar su uso, sobre todo en aquellos sectores que son más usuarios del agua, que consumen más agua, como por ejemplo son el sector agrícola. En líneas generales, esto es un resumen de 10 minutos que les he dado para ver lo que está ocurriendo en Chile, un poco las lecciones aprendidas, que como lo han visto, lo he tratado de ejemplarizar también en función no solo de lo que ocurre en Chile y de lo que se está haciendo en Chile, porque esto es algo que tiene que actuarse en todas aquellas zonas de la región que se ven afectadas por Sevilla. Básicamente los problemas son los mismos, solo que aquí es mucho más intenso, evidentemente, y las soluciones también deben ser similares. Entonces, bueno, ahora yo le voy a pasar la palabra a mi colega Corín Catalá, que nos va a hablar un poco de las lecciones aprendidas en otras partes adicionales a Chile, para que veamos cómo se están manejando estos temas de sequía en el resto del mundo. Adelante, Corín. Muchas gracias, Mauro, y muy buenos días a todos. Vamos a ver unos casos específicos de países y las lecciones emprendidas en esos países, empezando por priorización. En España, por ejemplo, bajo condiciones extremas, el gobierno puede lanzar un decreto real de sequía, por ejemplo, lo cual fue clave para liberar recursos, para apoyar a comunidades vulnerables en temporada de sequía. En México, por otro lado, las políticas nacionales siguen priorizando inundaciones comparado a sequía y la disponibilidad de recursos de planes de mitigación de sequía, por ejemplo, no queda tan clara. Por ejemplo, de las 38 iniciativas presentadas en la Agenda Nacional de Agua del 2030, ninguna explícitamente se dirige a sequías, mientras nueve se dirigen a inundaciones. Por lo tanto, la priorización de las actividades de adaptación, mitigación de sequía, es fundamental en las políticas nacionales de los países. Un segundo tema bien importante es adaptación. Y Mauro ya tocó sobre este tema en las lecciones aprendidas que acaba de presentar. En Chile, por ejemplo, hay un esfuerzo de adaptación a nivel local, al cambio climático y de gestión de riesgo de sequía también. En el caso de México, se requiere tomar medidas proactivas para adaptar al cambio climático, mitigar los impactos de la sequía. Por ejemplo, las comunidades locales han desarrollado muchas estrategias para enfrentar sequías, como, por ejemplo, varias cosechas, la construcción de reservorios y racionamiento de agua. Sin embargo, mucho más se puede hacer y tomar acciones adicionales para responder a la escasez de agua, como mejorar la eficiencia de uso del agua para consumo humano o agrícola, por ejemplo. Otras actividades que ha tomado México, que ha funcionado bastante bien en áreas urbanas, son tarifas más altas que incentivan a los usuarios a consumir menos agua. En España, por otro lado, se usan ambas técnicas de respuesta de crisis y también adaptación proactiva. Y un tercer tema bien importante es el tema de capacitación. Por ejemplo, en Chile, dada la complejidad de sus problemas de gestión de agua, la necesidad de optimizar las políticas y gestión del riesgo de sequía en un territorio muy amplio, Chile puede desarrollar capacidades en las siguientes áreas, por ejemplo, que se han identificado. Por ejemplo, desarrollar e implementar una gestión de recursos hídricos integrados para maximizar los resultados económicos y el bienestar de la población de una manera mucho más equitativa. Por otro lado, puede monitorear, usar datos de satélites para generar mapas e índices sobre el estado actual del agua y prepararse para escenarios futuros, por ejemplo. También Chile podría diseminar técnicas para compartir información sobre escasez de agua, su magnitud, consecuencias e impacto para educar a todos los involucrados. Y finalmente, capacitar en gestión de recursos hídricos adaptiva a través de la integración de análisis hidrológicos y promover la coordinación para generar propuestas de proyectos multidisciplinarios. Todos esos países, hay un tema común, todos esos países han implementado campañas de comunicación con la población a nivel urbano o a nivel rural que han funcionado bien en general y la comunicación en etapa de sequía es fundamental. Muchas gracias. Le paso la palabra a Ana, a Narillos, para seguir con otros países. Buenos días y continuando con lecciones aprendidas, ahora enfocándome en Brasil, Sudáfrica y el corredor seco, acá corredor seco de Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Cuáles han sido estas lecciones aprendidas que nos ayudan a una mejor gestión del recurso hídrico? Acá voy a realzar tres principales, proactividad, integralidad y capacidad. Proactividad ¿en qué sentido? Proactividad en el manejo y en el uso del recurso hídrico. En otras palabras, básicamente pasar de una cultura donde reaccionamos, esperamos a estar enfrentando a la sequía para actuar a una cultura donde se planifica y estamos preparados para hacer frente a las sequías. Sequías que sabemos que en muchas regiones, en muchos países, las vamos a estar experimentando de manera recorrente, de manera frecuente y muchas veces, como se ha mencionado, con mayor frecuencia y mayor intensidad. Acá esta proactividad debe de ser fundamentada en información, lo cual realza la necesidad de tener datos, de analizarlos y de utilizarlos en la toma de decisiones. Lecciones aprendidas de estos países también indican en cuanto a información que la planificación, la gestión del recurso hídrico para estar mejor preparado frente a sequías debe fundamentarse en elementos técnicos. Entonces, esta información es clave. Datos que muchas veces provienen de imágenes satelitales como se está mencionando y que, por ejemplo, acá en la región, en Centroamérica, se están combinando datos satelitales con datos de campo, datos que son recopilados en cuencas y que son un insumo para calibrar diferentes modelos. Esta proactividad debe tomar en cuenta también los efectos observados y proyectados del cambio climático, efectos que tienen repercusiones no solo para el diseño y planificación de obras de infraestructura, sino que también para el manejo, el uso que debe hacerse al recurso hídrico. La segunda lección, integralidad. Y acá es integralidad en diferentes aspectos. Como mencionaba mi colega Mauro, el recurso hídrico es utilizado por una variedad de sectores. Tenemos agricultura, agua para consumo humano y electricidad también. Entonces, involucra que diferentes sectores, diferentes instituciones y ministerios trabajen de manera conjunta. Un trabajo multidisciplinario, pero al mismo tiempo tenemos acá dos caras de la moneda, por decirle así. Tenemos el lado de la oferta y el lado de la demanda. Muchas veces se nos deja a un lado, se nos olvida uno de estos y que son importantes en este manejo integral que debe hacerse. Entonces, tomar en cuenta acciones, planes, proyectos que involucren las diferentes aristas. temas. Acá un ejemplo y ahondando el tema de incentivos es el pago o compensación por servicios ambientales que se ha demostrado que tiene un alto potencial y se ha venido trabajando en esquemas como fondos de agua que han sido utilizados en diversos países, por ejemplo, en México, Colombia y actualmente el banco estamos apoyando en Honduras con recursos del Fondo Verde del Clima. Y acá básicamente cuál es el precepto. Los que se benefician del agua, de su uso, ya sea juntas de regantes, de empresas de energía o también empresas de agua potable, compensan a aquellos que realizan actividades de manejo forestal en cuencas prioritarias para el suministro de agua. De esta manera hay un abordaje integral y se trabaja el lado de la oferta, el lado de la demanda y el lado de la demanda como se mencionaba el tema de eficiencia y un uso adecuado, un uso racional es importante. En términos de integralidad de actores, acá los actores locales son críticos. La participación de estos es un elemento crucial para la efectividad y la sostenibilidad de estas intervenciones. Actores que van desde municipalidades, asociaciones, juntas de agua, ONGs, academia y sector privado. Muchas veces las actividades se planifican a nivel de gobiernos centrales, pero a nivel local es donde se implementan, donde se llevan a cabo la mayoría de estas acciones. Y ahí la tercera lección que está de la mano con proactividad e integralidad es la capacidad. Capacidad de las instituciones, capacidades técnicas que nos permitan ser proactivos y planificar y también implementar planes, acciones, proyectos que sean integrales. Acá en términos de capacidad nuevamente realzo la importancia de trabajar con los actores locales, con sus capacidades. Estas son las tres principales lecciones aprendidas que vemos acá en esta región. A lo largo de la presentación hemos compartido diferentes aspectos que ayudan a una mejor planificación, a estar mejor preparados a hacer frente a las sequías. Sabemos que estas acciones son críticas, acciones que son críticas por diferentes razones y acá solo les voy a resaltar tres. Una, las sequías están asociadas con una disminución de empleo. Esto está documentado en 75 ciudades de América Latina y el Caribe donde el empleo informal es el principalmente afectado. Segundo, las sequías del 2005 al 2015 ocasionaron pérdidas de alrededor de 15 mil millones de dólares en productividad agrícola en América Latina y el Caribe. Y la tercera, las sequías es uno de los factores principales que afecta la inseguridad alimentaria. básicamente como hemos visto, las sequías tienen importantes repercusiones económicas, sociales y ambientales, por lo cual es urgente, es necesario trabajar en este sentido para estar mejor preparados. Gracias. Muchísimas gracias a Mauro, Corín y Ana por la perspectiva que nos han dado tanto desde Chile como toda la perspectiva internacional y luego justamente de haber repasado estos episodios de sequía alrededor del mundo pasamos a la segunda parte de nuestra conversación. La segunda parte de nuestra conversación de hoy que va a ser animada por un debate moderado por Enrique Brochke, subgerente de Sostenibilidad de la Fundación Chile y en el cual van a participar el doctor Francisco Mesa quien es profesor titular de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Postificio Universidad Católica de Chile y la doctora Alejandra Stern profesora asociada en la Facultad de Ciencias Ambientales y en el Centro EULA de Chile. A todos los panelistas que están en la sesión que vamos a pasar ahora en la segunda parte de nuestro movilitario les agradecemos mucho y les recordamos a los participantes que pueden ir dejando sus preguntas a través del chat y que hemos reservado un tiempo al final para poder responder a las interrogantes. Ulrike el piso es todo suyo. Muchísimas gracias Ana María espero que estén todos muy bien a todos los asistentes los saludo y paso a presentar a este increíble panel que tenemos hoy cierto para una conversación con Francisco Mesa y Alejandra Stern es un gusto saludarlo Francisco Mesa es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile magíster en hidrología también de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctorado en ciencias de la atmósfera de la Universidad de Cornell en Estados Unidos es autor principal del informe para el panel intergubernamental de cambio climático AR6 y para el reporte especial sobre cambio climático y degradación de la tierra sus áreas de investigación se centran en la comprensión de los impactos del cambio climático sobre la agricultura los bosques y los recursos hídricos y el desarrollo de estrategias de adaptación para estos sectores muy buenos días Francisco y tenemos también a Alejandra Stern profesor asociado en el departamento de ingeniería ambiental de la facultad de ciencias ambientales de la universidad de concepción es ingeniero civil doctora en ciencias ambientales con mención en sistemas acuáticos continentales experta en modelación hidrológica y su utilización para la evaluación de cambio en la disponibilidad de recursos hídricos sus líneas de investigación abarcan la conservación de ecosistemas acuáticos continentales y cambio global y también lo referido a calidad y contaminación del agua tecnologías de tratamiento y remediación cómo cómo estás cómo están muy bienvenidos hola muchas gracias hola unrique muchas gracias por la presentación muchas gracias a todos los que han organizado este evento muy contentos de estar con ustedes saludo también a Alejandra gran colega hola también me sumo a los saludos de Francisco la unrique muchas gracias por la invitación feliz de estar acá conversando de este tema tan importante que es la sequía un tema tan importante y tan contingente tengo algunas preguntas acá para hacerles en relación a los estudios a lo presentado primero para Francisco una pregunta a propósito del nuevo informe del IPCC que ha salido y sus resultados ¿cómo estamos? ¿qué lecciones podemos extraer para el caso de Chile Francisco? Gracias mira hace muy poco conocimos resultados del grupo de ciencia del panel intergubernamental de cambio climático nos confirman ciertas tendencias que ya veníamos escuchando y veníamos conociendo de informes anteriores pero creo que hay un acento muy particular acá y el acento es que los cambios están ocurriendo más aceleradamente y con mayor intensidad y están siendo evidenciados en todas partes del mundo y en ese sentido a nivel de proyecciones futuras de cambio climático el escenario que nosotros estamos presenciando es muy parecido a lo que estamos observando actualmente en ese sentido la sequía actual es un estupendo ejercicio de qué es lo que nos va a ocurrir o qué es lo que nos puede llegar a ocurrir en los próximos 30 años en relación al cambio climático si no tomamos las lecciones si no tomamos las precauciones y si no trabajamos fuertemente en mitigación y en adaptación vamos a situarnos en una condición bastante seria de reducciones de precipitaciones que pueden ser del orden de un 30% y por lo tanto periodos de sequía que son cada vez más frecuentes más intensos y con mayor daño social y ecológico a veces solamente aceptamos el tema económico si tú quieres o como bien nos relataban los expositores anteriores su vinculación con medios de vida y seguridad alimentaria que es muy importante pero también tenemos que recordar que hay ecosistemas críticos sumamente frágiles que están dependiendo de la de la provisión de agua muchas gracias francisco alejandra respecto a esta situación como la ves tú cuál es la situación hídrica de escasez en Chile y qué implicancias crees que tiene y va a tener a futuro cierto qué escenario futuro prevemos bueno veíamos en las exposiciones anteriores cierto Mauricio mencionaba el problema de escasez que tenemos y se enfocaba cierto en la región de Coquimbo acá en Valparaíso pero si vemos el marco estos últimos diez años y vemos la sequía por otro lado porque cuando hablamos de escasez cierto tenemos un desbalance entre oferta y demanda estamos demandando más agua de la que de la que tenemos y en algunas cuencas más hacia el sur esto nos ha visto todavía no se ve como que fuera un problema pero por qué porque estamos haciendo mano a nuestra alcancía que son las aguas subterráneas donde tenemos pocos conocimientos cierto de las recargas de los acuíferos de cuánta agua realmente tenemos disponible estamos haciendo uso de nuestra alcancía entonces estamos bajando nuestros ahorros en el banco en el fondo sacando agua desde las aguas subterráneas y en ese sentido esto se ha visto agravado por estos diez doce años de falta de precipitaciones donde estos últimos dos años han sido impresionantes cierto tenemos más del cincuenta casi todos si uno ve por ejemplo en la dirección meteorológica el informe que sube todos los días cierto de de precipitaciones el déficit en casi todas las regiones es sobre el cincuenta por ciento yo miraba hoy día hasta en Balmaceda tenemos setenta por ciento de déficit estamos hablando de la región de Aysén que implica esto que necesitamos adaptarnos cierto estamos y en ese sentido hablamos mucho de la zona centro cierto pero nos olvidamos un poco lo que está pasando al sur que tenemos que hacer también tenemos que pensar de acá a diez años más que los sectores en la región de la Araucanía de los ríos de los lagos que no precisaban riego que no tienen infraestructura de riego van a necesitar quizás hacer mano de esta infraestructura y cómo diseñamos cómo hacemos frente a esto para que no revivamos los problemas que estamos viendo cierto acá en la zona centro trabajemos de antes planifiquemos en ese sentido yo creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer una de las más importantes es asumir que esto llegó para quedarse que es una condición que vamos a tener de acá a 50 años más que es algo que quedó para quedarse así que tenemos que ver cómo trabajamos en ese sentido Mauricio mencionaba los decretos de emergencia hasta la emergencia agrícola tenemos que ver qué hacemos para que esto sea permanente no plata o recursos que se inyectan en un momento sino cómo tenemos recursos permanentes para hacer frente a esto sin tener que decretar estados de emergencia que por ejemplo como les decía en el sur ahora no los vamos a decretar por los índices etcétera que se necesitan pero sí tenemos que empezar a avanzar ahora en hacer frente y para que no estemos en la misma situación que estamos ahora en la zona centro en 10 años más en el sur con todos los conflictos sociales y ambientales entonces trabajar en eso sobre la demanda nuevas fuentes ahí mencionaban el plan de sequía que se lanzó hace una semana atrás en ese plan me faltó me quedaron cojas las soluciones basadas en la naturaleza no se mencionan se mencionan fuentes de salinización pero me quedó cojo en cuanto a soluciones basadas en la naturaleza que también son importantes de considerar y ahí cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza hay un mundo nuevo que se está abriendo que ahora en los congresos está tomando muchas sesiones especiales para eso que es de las finanzas de la conservación cómo unimos el mundo de la conservación con las finanzas cómo hacemos que las empresas puedan financiar estas soluciones basadas en la naturaleza yo creo que ese es un tema súper importante que tenemos que abordar cosa que las empresas y no dependa de fondos verdes etcétera de otros fondos sino que las empresas también invertan y para eso tenemos que lograr de alguna manera juntar estos dos mundos gracias Alejandra súper interesante y todo el espectro de soluciones que empiezas a mencionar necesarias para la adaptación a esta situación ahí en términos de política pública cierto claro se anunció la semana pasada un plan de sequía frente a esta situación ahí Francisco qué direccionamiento se puede dar a nivel de política pública en este qué falta regulaciones estamos hablando de lineamientos ciertos estratégicos que tenemos que profundizar incentivos cómo se direcciona esto Francisco estás ahí con el ahora sí ahora sí está silenciado muchas gracias mira creo que la dirección o sea tener un plan de sequía ya es un avance de la perspectiva de enfrentar esto insisto algo que va a ser cada vez más recurrente a mí me 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 gustaría ver una el desarrollo de planes hidrológicos que se revisen con mayor frecuencia yo creo que el paradigma que nosotros tenemos de la hidrología definida por 30 años de variables climatológicas es hasta cierto punto un poquito perjudicial porque hay ciertas cosas que están ocurriendo en una escala de tiempo incluso menor y lo voy a ilustrar de la siguiente manera ya hemos detectado una pérdida importante de precipitaciones en Chile pero está eso enmascarado porque miramos una climatología que tiene una data de 30 años eso significa que tendemos a pensar de que ciertas regiones tienen probablemente un 15 un 10% más de agua de lo que estamos observando actualmente y en este sentido si hubiésemos incorporado la posibilidad de revisar modelos hidrológicos de alimentarlo con nueva data y mirar con más cuidado periodos más cortos de 10 o 15 años sería mucho más fácil detectar problemas que empiezan a ser cada vez más acuciantes eso no requiere mucho trabajo la dirección general de agua está haciendo un esfuerzo por desarrollar modelos hidrológicos en casi todas las cuencas importantes y está en un proceso paulatino pero sostenido de irlos incorporando piensa que esto es una herramienta de gestión de recursos hídricos que uno puede utilizar y decir bueno generemos nuevos escenarios nuevos nuevas corridas acerca de disponibilidad de recursos y también detectar los cambios en la demanda que son que son también muy importantes de irlos conociendo anticipando y ojalá regulando el paradigma de una oferta que siempre tiene que alcanzar a la demanda no se sostiene en el tiempo y si uno no mira exactamente cómo se transforma el territorio cómo hay nuevos usos de recursos hídricos y hasta cierto punto dónde están las ineficiencias de ellos no va a ser capaz de satisfacerlos gestionarlos eficaz excelente muy nutrido ahí las acciones cierto Alejandra para complementar ahí cuál es tu visión sobre la política pública sí me gustaría ahí complementar que muchas veces todas las normas leyes se demoran mucho en salir o sea pensemos las mismas modificaciones al código de agua llevan más de 10 años en el congreso entonces yo creo que en ese sentido todas las normas que tienen relación con agua ecosistemas que son fundamentales para que dispongamos de agua sin ecosistemas acuáticos sanos cierto y ecosistemas relacionados al agua que estén sanos no vamos a tener entonces ahí está también el servicio de biodiversidad y áreas protegidas cierto que también cuántos años lleva entonces en ese sentido yo creo que tenemos que avanzar más rápido en leyes y regulaciones mismo decreto supremo 90 que debió ser actualizado hace 10 años y todavía no sale la actualización y en respecto a lo que mencionaba Francisco de los planes hidrológicos están los planes estratégicos de gestión de cuencas cierto que mencionaba también Mauricio que están quedando incluidos en la ley marco de cambio climático y ahí sí viene lo que mencionaba Mauricio o sea que mencionaba perdón Francisco que van a ser revisados cada 10 años no cada 5 como son los otros los otros instrumentos relacionados a la adaptación cierto los planes de adaptación etcétera que se revisan cada 5 5 años entonces quizás ver cómo metemos una revisión intermedia para ver si es que están cumpliendo lo que se quiere en este plan bueno y lo otro bueno que en el marco en la ley marco de cambio climático estos planes también están quedando asociados a calidad del agua porque muchas veces en estos momentos de sequía nos olvidamos nos enfocamos en la cantidad y nos olvidamos de la calidad y muchas veces si la calidad es adecuada tampoco nos va a servir para los usos que queremos para satisfacer la demanda perfecto bueno muy muy claro cierta muchos lineamientos aquí que nos dan nuestros expertos varios desafíos cierto tanto de corto mediano como largo plazo un trabajo bastante intensivo que nos queda como desafío para seguir trabajando y fortaleciendo les agradezco por las respuestas y me cambio aquí de nuevo a Ana María para que continúe con ya la finalización cierto de este webinar muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias Ulrike muchas gracias a Francisco y Alejandra por todo su conocimiento muy interesante antes de pasar a las palabras de cierre que las dará el señor Sergio Campos jefe de división de agua del BID teníamos un par de preguntas no tienen nombre entonces para los que estén los que tengan alguna idea o tengan algo que quieran compartir en relación a pregunta pueden por favor asistirla la primera dice ok si si como se ha dicho durante el webinar es responsabilidad de todos actuar tenemos algún ejemplo de mesa de diálogo público privada donde se activaron que se activaron de manera eficaz sobre los temas alrededor de la sequía no sé también Mauro Corín y Ana que estuvieron en la primera parte si tienen algo que decir bueno yo creo que yo creo que alguien que podría dar una respuesta bastante interesante sobre eso podría ser la misma un rique porque de hecho si se han se han estado haciendo mesas de trabajo muy interesantes que he tenido la oportunidad de acompañar sobre todo específicamente en los casos por el Maulí el Maipo y ha sido digamos el foco central de ese trabajo ha sido integrar a todos los actores de la cuenca para tratar de establecer un diálogo en busca de soluciones eso en resumen creo que el detalle en todo caso pero sí si se ha estado en Chile se ha estado haciendo y se ha estado trabajando en ese sentido el detalle podría darlo bien un rique bueno Mauro gracias toma ahí la pelota que me envías claro o sea han habido muchísimas iniciativas en distintos niveles a niveles territoriales mesas de agua nosotros hemos contabilizado a lo largo de nuestra historia muchísimos muchísimos trabajos muy valiosos que lamentablemente no han tenido continuidad en el tiempo porque nosotros digamos como formalmente no hemos ido oficializando el trabajo de gobernanza a nivel de las cuencas y es un desafío que tenemos también como país en materia de institucionalidad como avanzamos a la conformación de espacios formales de gobernanza y trabajo multisectorial en los territorios pero han habido pilotos han habido iniciativas nosotros en escenarios hídricos 2030 hemos estado trabajando en distintos territorios para levantar hojas de ruta y ha sido un trabajo digamos muy comprometido de muchísimos actores hay mucha voluntad de participación de parte de todos los sectores por lo tanto esos espacios son muy valiosos para también aprovechar los conocimientos locales y el conocimiento territorial y la experiencia que tienen los distintos sectores en su mismo territorio tienen todo eso que se valora y se tiene que poner en valor para planificar justamente el futuro de la gestión y la adaptación a estos procesos que vienen y que ya están presentes en muchos de los territorios así que eso ha sido una muy buena experiencia con diferentes insumos y resultados y nada yo creo que eso es algo que hay que buscar perpetuar y amplificar cierto a todos los territorios a nivel nacional y dejo ahí entonces también otro desafío para seguir avanzando específicamente en este caso en materia de institucionalidad perfecto tenemos una segunda tenemos un par de preguntas entonces la segunda sería viene de parte de Gustavo Adolfo Yanke Pizelerón él dice él pregunta en Chile cómo se puede solucionar y consolidar todas las medidas propuestas de gestión del agua para consumo humano con el gran vacío comunicacional entre la institucionalidad y los territorios y habla específico o especialmente en las zonas rurales no sé si yo voy a tratar de contestar algo y quizás después Francisco Enrique o también Mauricio puede complementar yo creo que ahí es donde se tiene que trabajar muy fuerte con los municipios y ahí es donde por ejemplo la ley de cambio climático en cuanto va a generar de nuevo otro instrumento que son los planes de adaptación comunales cierto al cambio climático que van a ser locales y sí es un tema complejo y nosotros lo vemos también en las grandes ciudades en los límites cierto por ejemplo yo vivo acá en Concepción que es una ciudad la tercera ciudad o segunda ciudad más grande de Chile dependiendo cómo se vea y acá a 10 kilómetros o 15 kilómetros de la plaza de armas tenemos sectores que no tienen acceso a agua potable y no pueden tener sistemas de APR porque no tienen los recursos para adquirir los derechos de agua entonces en ese sentido yo creo que ahí se necesita mayor apoyo del Estado o sea una comunidad no tiene 70 millones que estos valores porque es una tesis que hicimos yo trabajo en la carrera de ingeniería ambiental que ve también la parte más social y se hizo una tesis de cómo podrían enfrentar entonces tienen sistemas de agua potable que no son legales etcétera con los consecuentes problemas de salud también que trae eso no sé si Francisco Auris yo gracias Ana María complemento o más bien refuerzo la idea hay es una mezcla entre Estado también y mucha informalidad en cómo se van constituyendo estos asentamientos y cómo tienen acceso al recurso agua y en ciertos lugares esto tiene que ver con desarrollos que dependen de camiones cisternas camiones aljié que son claro hay 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 un componente de informalidad y de mala regulación no solamente recursos hídricos mala regulación territorial que que permite o deja vacíos importantes para que se empiecen a desarrollar polos de desarrollo que necesitan agua por supuesto pero que no están como dice Alejandra en condiciones de tener derechos de aprovechamiento de cualquier índole que tampoco se organizan hay hay una suerte de círculo vicioso que está agravando esta situación de de crisis porque en fondo lo único que tenemos es demanda creciente en ese sentido entendido Mauricio no sé si querías complementar algo sí gracias Ana Marina bueno sí el tema de la de la sequía o la escasez de recursos hídricos en la fase en que estamos nosotros en esta estamos inmersos en esta mega sequía o extrema sequía si bien es un tema de escasez física del agua es más relevante en los aspectos relacionados con la con el acceso y eso tiene que ver con que por un lado está lo que es la la el agua física y el otro lado son los derechos de aprovechamiento de agua que como ustedes saben en Chile se le otorgan y después se genera un mercado de derechos de aprovechamiento de agua en el que muchos pequeños la gente que tiene menos recursos o lugares donde no están organizados el acceso es más complejo entonces por un lado es el acceso y por otro lado es la eficiencia o la forma de usar el agua que quizás aquí a modo general en función de lo que se están abordando por ejemplo en los planes de gestión hídrica que estamos abordando en las primeras cuencas que estamos desarrollando como DGA un aspecto relevante es la capacitación y la formación de aquellos usuarios de agua es decir si uno es capaz de poder otorgar capacidades habilidades y conocimientos en quienes deberían tener acceso al agua probablemente de la organización y la coordinación y ahí el concepto de gobernanza que es un concepto que está rondando y se habla de distintas perspectivas hay modelos y hay cosas la gobernanza en el día a día aparecería creo que es vital en términos de la sequía el poder formar a quienes están sensibilizados por el agua usuarios del agua o usuarios de la sequía porque finalmente uno tiene una visión distinta si uno mira una cuanca como el maduro en el que hay exceso de agua y que la principal región que tiene su principal acción productiva es la agricultura y distinto a lo que ocurre en una cuenca de los valles transversales en la zona norte en el que el problema no es el agua sino el problema es la calidad del más poca agua que hay o los problemas ambientales o los problemas de las comunidades locales es decir este es un es un problema el tema de la sequía es un problema multifactorial que depende mucho del territorio depende mucho de quienes están involucrados tanto en la componente humana como en la parte ambiental y ahí entonces la sequía siempre surge el tema de las nuevas fuentes de agua pero también hay una componente fuerte que hay que resolver y con eso se resolverían muchos problemas es el tema del acceso y del conocimiento y la colaboración de quienes son los usuarios del agua gracias Mauricio y una pregunta de seguimiento para usted me preguntan como desde el BID les podemos apoyar en la implementación del plan en Chile bueno desde el BID ya nos están apoyando nosotros tenemos una conversación continua con Marcelo Bassani y otros actores del BID para poder incorporar aspectos de toma de decisiones robustas solucionación de naturaleza en los resultados de los planes estratégicos de gestión hídrica que estamos abordando y también colaboramos con todos los que están de alguna forma con Ulrich y con Francisco y con Alejandro incluso hemos tenido instancias de colaboración aunque siempre son insuficientes particularmente lo del BID estamos trabajando y creo que a nivel piloto vamos a estar abordando desafíos relacionados con sequía con soluciones a esa naturaleza con toma de decisiones robustas que podrían ser dando señales de cómo enfrentar esto de la actualización de los planes de cuenca que es relevante para poder calibrar esta situación que ya no es la sequía no es una condición crítica sino que es una condición grave en términos del estado de salud del país en términos de la salud de la salud de la salud es algo que está y que va a estar cada vez más intenso y por lo mismo entonces la mirada que tenemos que tener como sociedad ya sea como el sector público ya sea como los privados que dan uso al agua como los los APR los pequeños productores todo el mundo tiene que estar involucrado y conociendo entonces la información el conocimiento el acceso es vital entendido muchas gracias Mauricio tenemos dos preguntas adicionales si me dan un minuto la primera es si la desalinización es la solución para todo no sé si alguien quiere yo puedo ahí la respuesta fácil adelante Alejandra no la respuesta fácil no es la bala de plata que nos va a solucionar todo es una de las tantas soluciones y nuevas fuentes de agua de agua no es la única y tenemos que avanzar para no tener los mismos problemas que hemos tenido con otras fuentes como en balsa etcétera avanzar ahora en regulación en ese sentido se está discutiendo un proyecto de ley respecto a desalinización en el congreso y lo ideal sería dado el boom justamente que se de todas las desalinizadoras que están en evaluación etcétera que contemos luego con esa ley para tener un marco regulatorio al respecto ¿alguien más desea complementar? bueno y tenemos una última pregunta que dice no todos los países de la región cuentan con información hidrológica y climática ¿qué acciones se pueden tomar en estos países para que no se queden atrás? a ver es cierto que no todos los países cuentan con una red de observación igualmente poderosa importante sin embargo yo creo que hay bastante que se ha avanzado en términos de data disponible globalmente proyectos importantes de recopilación y reconstrucción histórica de base de datos reanálisis etcétera nos puede ayudar a ir detectando tendencias aunque no sea observaciones in situ de una de una red a lo mejor administrada por alguna entidad gubernamental o de investigación y que provengan de información internacional de todas maneras no podemos desecharla y lo mismo ocurre con con resultados de modelos globales el problema que tiene es que muchas veces uno puede hacer un trabajo de escala más fina de de downscaling y llegar a entender un poquito más acerca de proyecciones futuras cuáles van a ser las consecuencias en el territorio reconociendo las singularidades que este tiene pero pero no debiese ser algo que nos limitase al menos para entender a grandes rasgos hacia dónde van los temas de recursos hídricos en muchos de los países independiente que tengan información o no en sus redes entendido veo que Mauro Mau mi colega Mauro Naleso y Ana Ríos tienen la mano levantada creo que Ana ha estado primero sí muchas gracias ahí de repente comparto un caso concreto y bueno yo estoy basada en Honduras donde hay ciertos desafíos en cuanto disponibilidad de información y en línea lo que mencionó Francisco lo que se está haciendo en lo que venimos trabajando y ahí seguro Mauro puede ampliar porque él está involucrado en ciertos aspectos es se está trabajando por una parte con imágenes satelitales imágenes satelitales que luego se utilizan en modelos que son calibrados con datos de campo ya que estamos apoyando en la instalación de diferentes instrumentos para medir caudales datos de cuencas que han sido priorizadas por el tema de suministro de agua para la zona central entonces hay una cantidad de variables hidrometeorológicas que van a recopilarse para calibrar estos modelos utilizando las imágenes satelitales al mismo tiempo se está utilizando se viene trabajando con hidrovide y ahí bueno ya le pasaría la palabra a Mauro gracias si lo que quería comentar de hecho hemos estado trabajando en Honduras en bastantes temas pero hay un tema que es bien llamativo en la región en gran parte de los países de la región es que esa concepción de que los países no tienen data hidrológica muchas veces viene de la conclusión de que la data hidrológica no está disponible o no saben exactamente dónde encontrarla nosotros a través de nuestra iniciativa del centro de soporte hidrovide hemos podido recorrer 21 a los 26 países del bid conversando estos temas hemos visto que en la mayoría de ellos de hecho hay bastante información hidrológica pero entre las mismas agencias a veces hay confusión sobre dónde está quién la tiene entonces cuando tú entablas una conversación al final la data se consigue y hay bastante cobertura de hecho pero aparte de eso bueno si está la información satelital disponible o sea hay datos suficientes como para hacer unos primeros análisis como dice francisco esto de la data satelital hay que tener mucho cuidado sobre todo precipitaciones si te vas a zonas muy montañosas muy altas temas nivales o temas de precipitaciones intensas puede ser que sabes que vas a tener algo pero siempre vas a poder arrancar de datos pero si estamos trabajando para buscar esa universalización de la información que existe en los países porque es sorpresivo pero la mayoría de ellos tienen información para trabajar pero está muy desorganizada y no hay coordinación para tener acceso a ellos esto es algo muy interesante sobre esa concepción de que no hay suficientes datos para trabajar perdón sí perdón que tenemos una última pregunta que acaba de entrar en el chat ella es la persona quien hace la pregunta es Loreto profesora de ciencias naturales y química dice qué herramientas podemos utilizar para crear conciencia del valor del agua y el problema de la sequía bueno hay muchas yo creo que a nivel pedagógico hay varias dependiendo del nivel en donde quieras crear conciencia hay muchas formas de crear yo recuerdo particularmente por ejemplo en un viaje de una misión que tuve la oportunidad de hacer por ejemplo Israel en las escuelas elementales tienen como unos paneles en donde indican el nivel de calidad del agua y le dicen a los niños qué nivel es accesible qué nivel no y qué tienen que hacer para conservarlo hay diferentes niveles a medida que va subiendo el nivel técnico pues yo creo que generar bases de información sistemas de información que le permitan tener acceso a las personas exactamente de cuánto cuán grande es el problema al menos en niveles de indicadores que sean fácil de entender sería una manera buena de llegar a la población y de hacerles entender bueno estamos llegando a un nivel crítico de tanto estas son las acciones que habría que entender por qué llegamos a ese nivel por qué no hay diferentes niveles y después están todo lo que son los modelos los modelos de generación de información para apoyar a las personas pero hay muchas herramientas actuales tanto a nivel de pedagogía como a nivel técnico como a nivel de generación de información que se pueden utilizar para detectar a estas personas sin que estas personas necesiten tener un nivel técnico elevado para comprender esos resultados hay muchas cosas que se están llevando adelante en diversos países de la región en este sentido perfecto también recordarle a Loreto que tenemos en la publicación en ambas de las publicaciones de referencia de este webinar información acerca de ese tema ya estamos llegando al final de nuestro webinar y antes de pasarle la palabra a Sergio Campos que nos dará unas palabras de cierre quisiera agradecer a los panelistas que han compartido su conocimiento con nosotros el día de hoy agradecer a todos los participantes que han estado con nosotros recordarles como mencionó Florencia al inicio que tendremos un webinar de seguimiento el 4 de octubre estaremos dando más detalles en nuestro blog pondremos la liga a nuestro blog en el chat y también no podía terminar sin agradecer a todos los que trabajaron para hacer este evento posible tanto los técnicos por toda la parte de la logística los especialistas a cargo de los temas y del contenido realmente les agradecemos infinitamente como hemos visto en el webinar cada gota cuenta así que y sin más entonces le doy la palabra a Sergio Campos él es el jefe de la división de agua y saneamiento del BID quien nos dará las palabras de ser Sergio gracias Ana María sin ánimo de ser repetitivo yo me uno a los agradecimientos a los que hiciste referencia a Florencia y a Mauricio por las palabras de apertura y además por haberlos puesto en el contexto de una manera tan clara al gobierno de Chile por ya contar con un plan de actualidad a mis colegas Mauro, Corín y Ana por la presentación por traer las perspectivas diferentes y las herramientas con que el banco cuenta para apoyar estos desafíos que tenemos no solo en inundaciones no solo en sequía sino también en inundaciones como a Ulrike a Francisco y Alejandra por las presentaciones por el debate por el estar a tono y obviamente a todos los colegas de apoyo técnico que detrás de Bambalina hacen que en la virtualidad nosotros podamos estar comunicados y a tono con los desafíos que tenemos en términos de las palabras de cierre yo creo que el informe del panel intergubernamental de cambio climático es un punto de inflexión importante porque aquello que científicamente no estaba demostrado y en día está demostrado ya empíricamente habíamos visto que las inundaciones y las sequías cada vez serán más intensas y más frecuentes hoy en día hay evidencia científica de que esa es una realidad y que muchos de los cambios ya son irreversibles entonces tenemos que empezar a planificar para sequías inundaciones que si bien antes eran de periodos de recurrencia de 50 a 100 años hoy en día van a ser de plazos mucho más cortos con lo cual los modelos económicos de las tomas de decisiones ya pueden incorporar los costos de reconstrucción los cuales van a hacer que las inversiones o los proyectos sean económicamente más viables y nada me quedo con algunas de las frases que se mencionaron durante las presentaciones sequía no tiene que ser sinónimo de escasez y lluvia no tiene que ser sinónimo de inundación o de desastre natural países como Israel como Corea que tienen situaciones climáticas extremas durante todos los años han demostrado que se puede hacer una gestión adecuada de los recursos hoy en día Chile está con una sequía de más de 60 años y al mismo tiempo la tormenta tropical Ida aquí en los Estados Unidos en la parte de Nueva York ha tomado la vida de más de 44 personas ha devastado mucho de la infraestructura y parte de la solución pasa por hacer infraestructura tenemos que tenemos que construir una infraestructura pero no podemos seguir construyendo lo mismo que construíamos antes porque las soluciones del pasado no van a ser suficientes para los desafíos del futuro no se trata de construir mejor se trata de construir diferente y en este webinar hemos hablado mucho de infraestructura verde no todo tampoco es infraestructura verde hay que encontrar la combinación perfecta entre infraestructura verde y infraestructura gris los problemas son locales las soluciones tienen que ser locales sin lugar a duda esa es una de las características principales del recurso hídrico Chile vive en una zona sur donde tiene agua en abundancia en una zona norte donde no tiene las soluciones son locales ojalá se pudiera transportar agua de un lugar al otro pero ese es un desafío muy importante pero entonces ¿qué se necesita para hacer frente a estos desafíos? un plan un plan nacional que no sea que no es una política de un gobierno sino que sea una política de Estado y que se implemente a través de los años y Chile tiene una gran este ha sido un gran ejemplo para Latinoamérica en que los temas de agua no se manejan como políticas de gobierno sino como políticas de Estado es por eso que la mayor parte de las empresas en Chile hoy en día o los chilenos hoy en día gozan prácticamente de cobertura universal no solo de agua potable sino de recolección de aguas residuales y tratamiento de aguas residuales también lo que no quiere decir que los desafíos no tengan desafíos pero comparativamente con otros lugares en la región son muchos menores es importante hacer utilización de la digitalización de la información digital Mauro nos comentaba que en 20 de los 26 países y hemos tenido conversaciones en serie a través de información que genera la NASA nosotros hemos logrado mapear más de 230 mil subcuencas en la región 280 mil perdón esa es una información importantísima para acelerar la toma de decisiones que va a pasar por temas de gobernanza modificación de las normativas para que se puedan crear proyectos diferentes y finalmente se pueda trabajar la información y muy oportuna la intervención de Loreto porque gran parte del cambio también pasa por los individuos y la forma en la cual nosotros ahorramos el recurso en nuestro uso diario y también lo conservamos sin más nuevamente agradecer a todos los participantes por haberse conectado a nuestros panelistas por tan brillantes presentaciones y a los colegas por haber organizado el evento muchas gracias muchas gracias a todos